Este gato montés fue liberado en la Reserva Natural de Villidalgo, en San Luis Potosí. El lince fue capturado por personal del Área de Control de Fauna Nociva del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga. Capturamos un lince, este ejemplar es el tercero que se trampea en los terrenos del aeropuerto. La cría del lince habitaba en las inmediaciones de las pistas del aeropuerto potosino y su presencia comenzó a representar un riesgo para los movimientos de la aviación. Aquí llegó una pareja, empezó a tener cría, pero ya empezaron a cruzarse las pistas y para evitar algún riesgo, un riesgo mayor, hay que poner trampas donde el ejemplar no se lastime, se maneje con cuidado y se ha entregado a las autoridades para que ellas sean las que lo liberen. Este ejemplar invasor es considerado de alto riesgo, es un felino que podría atacar si se siente intimidado. Este animal es un animal que se considera agresivo cuando los humanos se acercan a él, ya sea por defender a las crías o por incursionar en su hábitat. El Área de Control de Fauna Nociva debe vigilar que en las inmediaciones del aeropuerto, tanto en aire como en tierra, no existan animales como conejos, perros, aves e incluso felinos salvajes, que pudieran provocar accidentes durante el despegue o aterrizaje de las aeronaves. Sí, aquí manejamos, tenemos siete aguilillas de jarris, que son las que prestan servicio en todo lo que es ahuyentamiento de aves, como es cuervo, como es cara a cara, y también trabajan mucho sobre el conejo, liebre y rata. El INSEE fue liberado en una reserva natural que reúne las condiciones de su hábitat y alejado de centros de población. En San Luis Potosí, la informativa, Rocío López.